El Magre Tenemos que vivir escondiendo Nuestro romance tan suspiritado Pero la gente no entiende de eso No saben que nací para ti Y en una jaula cual pajarillo Siento la vida pasar Y así es que me tienen a mi amor Por eso es triste mi cantar Trato de ser el más feliz, mejor Para no dar en qué pensar Porque necesito de ti, bendito Dios Tú me has de sentir contento Con tus palabras que me alientan Y que vendrán los mejores tiempos Esa es la que me tiene con fuerza Y que vendrán los mejores tiempos Esa es la que me tiene con fuerza Quince Paola Quince Paola Castillo Allá Adriánita Cerrado You gotta eat it Música Y que vendrán los mejores tiempos Siempre me dices para calmarme un poco Y que veré la mejor mañana Cuando te entregué todita mía Pero mi pecho no entiende de eso Y quisiera renunciar Porque quiero tenerte aquí amor Cerquita de mi soledad Verte sonriendo muy feliz Mejor enamorada de verdad Quiero estar cerquita de ti Bendito Dios Me haces sentir contento Con tus palabras que me alientan Y que vendrán los mejores tiempos Eso es lo que me tiene con fuerza Y que vendrán los mejores tiempos Eso es lo que me tiene con fuerza Ay con fuerza que yo te quiero Con fuerza que yo te adoro Con fuerza que yo te quiero Con fuerza que yo te adoro Y que vendrán los mejores tiempos Eso es lo que me tiene con fuerza Y que vendrán los mejores tiempos